Bueno y ahora sí nos despedimos del pueblo de Lajas y pronto vamos a estar en territorio de Cabo Rojo. Vamos a empezar en Cabo Rojo en el barrio Combate, en donde vamos a ver unas cuantas cosas que hay ahí. Después entonces que vamos a adentrarnos a lo que es el pueblo, el centro de Cabo Rojo, terminando en un lugar que vamos a comer y ahí terminamos con ese pueblo. Así que yo creo que ya estamos, ahora mismo estamos cruzando, sí. Ya estamos en territorio de Cabo Rojo, Porta del Sol, míralo ahí. Estamos en la parte más oeste de Puerto Rico, gente, sur oeste de Puerto Rico. Bueno y para que ustedes sepan, Cabo Rojo es un lugar bien turístico aquí de Puerto Rico. Toda la gente de Estados Unidos que quieren venir para Puerto Rico, ahí la playa y eso, es un lugar súper famoso. Hay una playa que se llama Playa Sucia. Oye gente, no se crean, no sé por qué le pusieron sucia, pero voy a ver si puedo llegar y enseñársela. Para que ustedes vean qué pelota de playa, que de sucia no tiene nada. Así que vamos a intentar llegar allá. Este es el primer barrio que vamos a comer, gente, el Combate. ¡Gracias! 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 Si sales por ahí para abajo, sales a la parquera otra vez. Ajá. Y ahora doblamos para acá, que es para combate. Yo creo que aquí no hay salida, ¿verdad, Padre? Claro. Una vez que uno entra por aquí, tiene que volver a vivir él por aquí otra vez. Un super destino de turismo aquí. Bueno, ya estamos aquí en lo que es el barrio Combate de Cabo Rojo. Bueno, gente, lo que vamos a ver aquí tenemos como una laguna y es de agua salada. Y antes se acostumbraba a sacar sal para venderla, procesarla y venderla. Los bancos de sal, que se los voy a enseñar ahora, si los árboles me lo permiten, ¿verdad? Así que vamos a ver. Si todavía bregan con sal aquí, no me queme. Así que vamos ahorita, cuando vieramos para atrás, a pararnos ahí para que ustedes vean todos los árboles. Toda la sal que tienen recogida y todo eso. Ya vi gente ahí y vi la empresa y todo. Esto es un poco de allá. Bueno, y para que sepan, por aquí hay hoteles y todo. Las personas que quieran venir a hacer turismo. Aquí hay lugares de rental. Como viste que está aquí. Y aquí está la sal. Espero grabarles y eso para que ustedes lo vean. Ahí están los bancos de sal. Ahí están los bancos de sal. Ahí están los bancos de sal. Ahí está la sal. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, y volvimos al camino off-road. Segunda vez el día de hoy. Y creo que esta va a ser la última del día. Por lo demás, donde yo sé todo es movimiento. y por lo que veo no fuimos los únicos que sacamos el día para venir a ver el faro y playa sucia, esto está lleno de carro gente, de verdad ahora no sé ni cómo vamos a hacer para nosotros virar para atrás y todo eso. Bueno gente, no los voy a dejar sin las ganas de ver el faro de aquí de Cabo Rojo, voy a echarme la caminata de 15 minutos para ir, 15 minutos para virar para atrás, todo el grupo se quedó allá atrás porque lamentablemente no hay espacio para todos estacionarnos y poder irnos para acá, está cerrado el portón, así que vamos para allá, quemar unas pocas de calorías, eso es lo bueno. Suerte que la batida me acentó el estómago, me siento nítido y esto es un área gente para que sepan bien seca, totalmente hay castos y todo, muy poco llueve, miren el faro allá abajo, así que falta bastante por llegar allá. Miren eso gente, ya casi casi gente, casi casi llegamos. Bellísima la playa que se ve de aquí, yo espero que se vea playa sucia de atrás del faro, vamos a ver. Este es el segundo faro que grabamos en el canal gente, no hay tantos en Puerto Rico. Cabo Rojo, vamos a darle la vuelta para que vean la playa que hay acá. Para allá está la República Dominicana. ¡Ah, pero María, qué lindo! Vamos para allá. Vamos para allá. Y lo que les voy a enseñar ahora es la llamada playa sucia, vamos a ver si ustedes dicen que está sucia, está limpia. Un poquito peligroso caminar por aquí, el acastilado y el caminito por aquí. Si bien se pueden imaginar. Y el viento empuja a uno. Bueno, y tomé un pequeñito atajo por aquí. Voy a ver si puedo avanzar un poquito más y llegar a los carros. Aquí podemos ver, ahora que estoy al otro lado, miren el faro ahí. Y vamos a volver otra vez, a retornar allá. Andy, Puerto Rico tiene unos lugares espectaculares, bellísimos. Los hay que buscarlos. Y poco a poco los vamos a ir encontrando y enseñándoselos a todo el mundo para que lo puedan ver. No solamente la gente de aquí de Puerto Rico, sino la gente de otros países que me siguen. Así que, un destino bellísimo para venir a turistear. Así que cuando se acabe toda esta situación de la pandemia, venganse para acá, para Puerto Rico. Así que van a gozar un montón. Busquen mis videos y van a esos lugares. Bueno, y ahora se formó el tapón aquí para salir de el faro. Así que, todo va para largo. Mira quién tenemos aquí, el DJ. Oye, qué bien ver un vehículo hecho por mí, por acá abajo. Qué bueno. Yo he visto un montón, pero ese es en G7. Muy bien. Hace como unas dos semanas de entrega. Bueno, y me tuve que bajar para grabarles esto, gente, para que ustedes vean. Todo eso blanco es sal. La primera vez que me paro y puedo... Oh, no, espuma, que sal, que sal. ¿Qué es lo que es eso? Vamos a ir a la salina del día para allá. Bueno, y aquí estamos en Sal Solar, empacada por empresas Padilla. Esto parece que todavía lo trabajan. No estoy 100% seguro. De aquí sacan la... Sacan sal. Mírala ahí al frente. Vamos a ir allá a mirar cómo se ve de cerca. Bueno, y ahí podemos ver esa montañota de sal. Vamos a... Vamos a ver si de verdad está sal, gente. No me voy a quedar con la tentación de darle una probadita. Vamos a ver. Uy, mira. Oye, es sólido. Mírala aquí cómo es. Vamos a probar una salsita de esta. Vamos a ver. A eso voy. Vamos a ver. Bien, Salah. Salah. Bien, Salah. Oye, pero sabe bien qué chulería se ve. Qué chulería se ve. Mírala ahí. Exacto. Lo que falta es un poco de pimienta, gente. Y una carne de cerdo. Para comérnosla. Ave María, qué chulería, oye. Qué nítido. Bueno, aquí ya vieron parte de las salinas de aquí, de Icabo Rojo. Mira, no fui el único que probó la sal. Esa es sal de verdad. ¿Verdad que sí? Es pura. Es sal pura. Esto es sal yodada. ¿Cómo yodada? No sé, sal yodada. ¿Cómo yodada? Sí. No, es sin procesar. Eso está sin procesar. Tienes que tener yodada. Sin procesar. Esa no engorda, gente. Esa no engorda. Esa no engorda. Vamos a grabarle un poquito más de cerca allá. Vamos a grabarle este muralcito que se ve de lo más bonito, gente. Miren aquí, esto es algo que viene, parece que es bien tradicional desde hace muchísimos años. Los indios, los españoles, el molino y la maquinaria que se la lleva. Aquí solamente me dice uno de los muchachos que llegó aquí, que la sacan aquí al frente. Cuando se divide o algo así, la ponen acá a secar y ya cuando llega ahí, la recogen y se la llevan y la procesan en otro lugar. Así que ese es el proceso ahora mismo que está pasando. Bueno, y arrancamos como siete de calle y somos como veinte ya. Tenemos una fila de carros detrás increíble, gente. De verdad que esto es espectacular. Vamos ahora a conocer lo que es el pueblito dentro en combate. El poblado de combate. Vamos para allá. Vamos para combate. No me digas que hay tapones para acá adentro también. Oye, está la gente fiestando en Puerto Rico hoy, domingo. Playas y playas. Aquí todo se llama el combate. Bueno, y aquí ya estamos llegando a el pequeño poblado que hay aquí en combate. Vamos a darle la vuelta completa. Creo que vamos a salir por esta calle que está aquí y viramos para atrás. Esto no tiene salida, gente. Esto es donde yo sé, no hay salida. El próximo vamos a llegar es Boquerón, nuestro próximo destino. Bueno, y aquí tenemos restaurantes. Tenemos Annie's Place Restaurant. Tenemos luichis. Luichis, ese es el de aquí. Y aquí tenemos casas que son de rentar para la gente que quiere venir aquí a la playa. Para que ustedes sepan, ahí detrás, aquí está la playa. Tan cerca como detrás de este restaurante que está ahí. Y aquí hay apartamentos que son para rentar. Son un poco difíciles para lograr conseguirlos, gente, porque esto es un lugar altamente para turistas. Y para la misma gente aquí de Puerto Rico. Así que no es tan fácil lograr conseguir una estadía acá. Bueno, y aquí estamos enseñándoles el pueblito. Están pegando manguera, qué bien. Voy a hacer a la gladi. Y aquí vamos a llegar a donde tiran las lanchas, tiran los jet skis. Ahí viramos. Y terminamos lo que es el pueblito de combate. En la plaza de aquí. Rampa de botes. Aquí gratis. Rampa de aquí. Rampa de aquí. Rampa de aquí. Rampa de aquí. En el calle de combate. Parque para trajo con bote. Todo lo hicieron nuevo. Yo no había visto esto. el árbol de mango bueno ya le dimos la vueltita aquí al proyecto de combate poblado bueno nuestro próximo destino es boquerón imagino que debe ser otro barrio más de cabo rojo vamos allá allá está y hay un poblado también el poblado de boquerón porque son poblados de verdad que no tengo idea dicen que hasta es como que medio aparte del mismo del mismo pueblo de cabo rojo bueno y me acaba de decir colín que por aquí hay unas piraguas y que bien buena y el mejor sabor es cuando tú le dices al tipo hazla de lo que a ti te dé la gana así que vamos a ver quién hace eso que yo no voy a hacerlo yo la mía la quiero de piña porque me dicen que el sirop de piña que usa de aquí mismo de la haja así que la mía me lo voy a comer de piña vamos allá y llegamos aquí a las piraguas tienen que ser buenas porque para colín venir desde bayamón hasta cabo rojo a comerse una piragua aquí de verdad que tiene que ser bueno saber así que vamos a probar la piragua de cabo rojo llegamos aquí a las piragas vamos a ver si es verdad que son buenas colín entonces el mejor sabor es el que le dé la gana bueno yo quisiera una de piña pero vamos a ver quién pide una de lo que le dé la gana vamos a ver que lo a mí lo que me está curioso es que es lo que le da la gana hay de cinco pesos yo quiero de cinco pesos yo quiero de cinco pesos y tú quieres que te la campes de poquito bueno llevamos un rato aquí el hombre sigue raspando y el hielo se sigue acabando y a mí me está preocupando cada vez más pero faltan 1 2 y después voy yo guayaba de acá papá que eso es increíble es más yo quiero dos porque yo quiero la de piña y también quiero la de guayaba mira para allá eso no eso eso se ve así pero preparame una de tamarindo samami de tamarindo tamarindo no tengo del mío es normal mira más el tamarindo que hay es normal no es del natural bueno y se fue mi mamá con la de guayaba ella se cree que yo estaba bailando con él para después tirarle pero tú tienes de acá hecho acá de guayaba mira mi hijo espera tu turno y yo te digo bueno vamos a ver que aquí viene la de mi papá es esta que está aquí y va de coco vas a decir piel luisi clarito piel luisi escucha que vas a decir pielis y clarito cuando cuando te den la de coco cuando pruebe este coco mira ay papá dios no diga diablo la verdad yo tengo amigos que andan por ahí con una botella de guayaba tú no aguanta un par de don cu quiero guardar el guayaba en el centro médico te veo ok ahora va la mía llegó el bloque de hielo está menos preocupado gente que se estaba acabando el hielo y sin hielo y sin hielo yo quiero una de piña y una de guayaba una de piña y una de guayaba bueno vamos a ver esa piña nunca te vas a sentar así nunca te vas a sentar así piña mira pa ya esa piña yo no había visto yo no había visto cosa igual mira 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 para que pruebe la piña echa para acá este hombre está casi ya casi muerto yo no sé qué pasa prueba la piña no la mezcle prueba la por encima que usted es el probador es que se me está haciendo la boca de agua vamos allá ahora la de guayaba vamos a darle muerte a esto vamos a ver mire cómo está esto papá pobre madre por lo menos viste que pude a la vida diablo es la primera piragua tan rica que yo pruebo porque los otros son artificiales muy artificiales llama para antes que esté la otra bueno y ya nos vamos a despedir el último fue colín nos vamos a despedir de las piraguas bueno y vamos a seguir derechito ahora sí que no nos detiene nadie esto fue una parada de más de 40 minutos en fila ahí para esas piraguas estaban riquísimas pero nos atrasó un poco la jornada del día de hoy nos quedamos en el semáforo y yo creo que estamos ya aquí en área de Boquerón y vamos a entrar ya es mito a un lugar que le dicen el poblado eso es bien bonito y es un área turística de aquí de Cabo Rojo balneario de Boquerón Beach y ese rayo de sol me está ahí atacando fuertemente bueno y nos quedamos con las ganas de ver el poblado de Boquerón de boquerón porque de verdad que el tapón es increíble llevamos aquí como 15 minutos y no nos movemos para ningún lado y de verdad que pues es un pueblito así como muchas casitas y eso es muy bonito pero vamos a tener que dejarlo para otro día porque se está poniendo cada vez más así que vamos a virar bueno todos miramos el grupo está grande gente éramos ya como 20 vehículos así que vamos para la plaza de cabo rojo gente ahora sí vamos direchito para la plaza desde los poquitos pueblos que la ha dejado prácticamente para los últimos bueno y esta va a ser la primera vez que yo voy a ver el pueblo de cabo rojo porque yo ni sabía que era a la mano derecha así que vamos a poder loco por llegar a la plaza de cabo rojo de verdad que sí nunca le he visto y no pensé que le iba a ver estamos entrando a adentro de lo que es el casco urbano del pueblo de cabo rojo panería guariquitén guariquen era que decía con el estabista para que estuvieron en esta escuela cuando eran niños o no es una escuela bueno y mira de los pocos pueblos que sé que de puerto rico que son así como como subiendo y yo espero yo no está en contra el tránsito de 100 o entre yo creo que si me metí contra el tránsito y ahora voy a ver gente no relajen es la primera vez que vengo a la plaza de cabo rojo y si me metí en contra el tránsito pero no fue culpa mía gente fue culpa del gps y no de país del gps que tengo aquí que me dijo que doblar ahora sí vamos para la plaza y ahora tenemos al black widow al frente que ya es grande y está todo hecho un viejo ven que hay mira para allá como se ve ese monstruo aquí en la plaza en la carretera del pueblo de cabo rojo y estoy siguiendo a israel y él está haciendo algo que el gps no dice que así que mira la plaza para allá la pasamos vamos a buscarlo ustedes sigan mirando lo bonito del pueblo de cabo rojo y está bonito aquí llegamos y se ve que es grande y se ve grande y se ve chévere vamos para allá ave maria mira pero es grande bueno vamos a estacionarnos para caminarla vamos allá bueno ya estamos aquí en la plaza de cabo rojo que bueno llegamos así que vamos para allá a grabarse a ustedes para que la puedan disfrutar y después de haberme metido en contra del tránsito y todo aquí ya por fin ya estamos aquí en la plaza así que vamos a grabársela aquí tenemos la iglesia católica muy bonita y de las pocas plazas que he visitado que como que veo que la iglesia está como hacia un costado o vamos a caminar más hacia allá para ver si es que tiene dos plazas y está en el medio pero no había visto una que la iglesia no estuviera al frente o está hasta al lado pero mira hacia el frente hacia allá vamos a ir vamos a mirarlo porque ustedes la pueden ver aquí podemos ver los niños echándole arroz a las palomas oye una plaza muy bonita muy muy bonita y tengo mucha gente por ahí que estaban esperando me llevan mucho rato aquí vamos a vamos a ver la iglesia el problema fue que las piraguas nos cogieron más tiempo de lo que podemos pensar o mira lo que venden aquí limber tetitas paletas artesanales y mira qué bonito es oye mira qué cosa más linda pero mira qué bonita gente la plaza la iglesia o alejarme un poco para que la puedan ver qué bonito qué bonito qué bonito de verdad es el pueblo de cabo rojo hola hoy hay gente por todos lados esperando que yo llegara aquí lo anuncié ayer y hay gente aquí que llevan más de dos horas esperando bendito pero uno no tiene el plan en los minutos contados verdad y siguen apareciendo más gente y más gente y siguen atrasándose un poco las cosas oye pero de verdad que he quedado encantado con este pueblo lo bonito yo había venido a cabo rojo montones de veces pero nunca al casco urbano como tal a la plaza y eso siempre combate a la playa a los pozos boquerón y de ahí en fuera más nada vamos a seguir caminando lo para que todo el que vive aquí que el que es de cabo rojo y no vive aquí pueda tener su experiencia de poder ver a su pueblo que sé que les encanta que haga vídeo así porque me llegan email y mensajes por facebook todo el tiempo mira ves este pueblo grande este otro que hacen 10 años que estoy fuera de puerto rico hacen 15 años que no voy a puerto rico y así salón parroquial parroquia san miguel arcángel oye una plaza grande 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 en comparación a la que fuimos ahorita de lajas esta es grandísima más grande que la de mi pueblo que todavía es la hora que no les enseñado a la plaza de sidra bendito eso lo voy a hacer pronto no se preocupen bueno y voy a cortar por aquí para adentro y ahí se va a formar un accidente para llegar donde está toda la gente que me quiere saludar así que ya pudimos ver la plaza de cabo rojo y la caminamos completa gente como todo es bien manual hay que cogerlo bueno que bueno bueno y que estaba en la apertura por ahí en todo lo que hemos metido y es que cuando entramos a boquerón ahora cortamos porque era un hombre increíble si no llego aquí en una hora más o dos porque no porque no ah si ahí es porque que dejo de acá no te insiste porque como se ha hablado mucho antes oye pero es la primera vez que yo vengo a la plaza de pero de todo el mundo ninguno he visto ninguna de la plaza por aquí y la iglesia por aquí siempre siempre aca 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 mire y estos nenes vienen desde ponce a conocerme dime tu nombre Junacota Velázquez ajá y el tuyo y no se pierde los videos verdad que bueno así que lograron estar aquí desde ponce y dime donde tu vienes aquí de cabo rojo y y cual es tu nombre sebastián sebastián y el tuyo ajá 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 lenda lenda así que vienen desde la que bueno no me cogieron allá pero me cogieron aquí con el importante si es cuídese mucho todos los días dime tu nombre y de dónde viene san germán y me dicen que cumple años el 17 de febrero verdad cuántos años cumple 10 años y ya creo que te sabes todas las piezas de los gilos ahora las gomas los recios los diferenciales y todo verdad que bien felicidades papá cuídate mucho y sigue estudiando mucho que eso es lo más importante para que seas alguien grande en esta vida cuando sea grande y nos vamos de aquí de cabo rojo un saludo a todos los que vinieron la pasamos súper de show con toda la gente que vino y la plaza de cabo rojo hay que darle excelente bellísima muy bonita gracias bueno y nos fuimos de aquí de la plaza de cabo rojo muy bonito el pueblo super limpio me impresionó bastante y la plaza muy bonita así que ahora vamos derecho a un restaurante a comer y ha ido al directo cuál es el restaurante bueno el próximo lugar que vamos ahora es en puerto real puerto real vamos para allá y abre gente me disculparán con el sol pero ya no hay forma estamos en el lado oeste de puerto rico el sol se está acostando y ahora si les puedo grabar bien porque estamos en otra posición tenemos el sol de frente ahorita no podía grabarle aquí tenemos muchos restaurantes pescaderías y de todo estamos al mismo lado de el mar la playa y de aquí donde salen los botes me dicen los muchachos para isla de mona una isla que tiene puerto rico que no no hay habitantes ahí y algún día vamos a ir a grabarla porque ustedes la vean y no hay mono creo que no así que miren qué bonito todo esto aquí aquí estamos en cómo fue que dijo que se llamaba puerto real puerto real y vamos a ver cómo llegamos al restaurante brisas del mar de verdad que cómo nos estacionamos ahí está el dueño ricky ricky bueno y tenemos tremendo despelote aquí en la casa de ricky que vamos al restaurante él y somos mucho gente empezamos en calle y como cinco y somos ahorita éramos como 20 así que todos vamos a ir a comer para allá y estamos utilizando su casa de estacionamiento restarán brisas del mar vamos para allá y aquí ya estamos adentro y gente pues lamentablemente tenemos que usar dos mesas una de 14 una de 6 somos 20 personas y vamos a ver si la pasamos bien aquí en el restaurante de ricky vamos aquí en el restaurante brisas del mar y por qué porque estamos en el mar gente y la brisa es increíble vamos a grabarle para el frente para que ustedes vean pero qué bonito gente literalmente el 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 restaurante está sobre el agua para que ustedes puedan verlo y hay unos peces increíbles de grandes pero no creo que ustedes lo puedan ver ahorita cuando me tenga la comida yo le voy a dar mira hay uno ahí yo les voy a dar comida para que ustedes vean cómo se vuelven locos ellos estamos en la marina puerto real yo no quiero ni verlo el más grande ya bueno y vamos a ver los peces hitos de aquí a ver a ver a ver cuando lleguen mira lo miro 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 no le gustó el pan que es mal agradecido eres tan bueno que está no puedo ni creerlo lo que quiere o pescado o pollo no puedo creer que es en ese pescado sábado se llama ese no se comió el pan ahí viene hoy viene lo que viene hoy viene otro ahí viene ahí viene no le gusta el pan con ajo bueno a mí sí me gusta ya está llegando la comida de nosotros y vamos a ver la mía mariscada con amarillo mira qué cosa más linda oye no tardaron mucho muy bien yo pedí chillos con panas con tostones de panas yo hubiese querido comer choriza oye eso sí es bueno la choriza qué cosa más linda lo vimos vivo ahorita y ahora está muerto juguito limón una botita bueno gente yo creo que estoy triste porque todo y nada para mí no puede ser no hay no hay proteína donde está mi proteína y yo todavía aquí no pero no ha pasado nada ha pasado como dos minutos dos minutos nada más así que vamos a darle muerte la aceitura a mí me gusta pero este fría no me gusta cocinar vamos allá mira, 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 mira se fue se fue se fue y la cabeza no me la comí porque no podía muy rico súper recomendado muy, muy bueno bueno pues aquí me trajeron ella me trajo un flan de qué un flan de café café vamos a ver yo soy catador profesional espérate trae 11 cucharitas diantre si sabe bueno de verdad diantre sabe bien rico café Alin, Alin que está pasando así que Alin le pruébalo diantre bueno gente ya nos fuimos todos muy rico muy sabroso muy recomendado me encantó todo bien la esfera todo estuvo buenísimo mi pescado me tuve que chupar hasta las espinas así que me va a chequear el nene me está chequeando si tengo COVID tengo que traer a Alin y a Andrés porque de verdad que yo sé que ella le va a encantar ese pescadito que me comí estaba sabroso así que muchísimas gracias a Ricky a todos los que estaban aquí atendiéndonos muchas gracias a ti todo muy bueno así que brisas del mar súper recomendado súper recomendado bueno y nosotros nos despedimos de Cabo Rojo así que ya breve me despido yo de ustedes bueno gente espero que hayan disfrutado del día de hoy de verdad que nosotros la pasamos espectacular todo en Lajas Cabo Rojo dos pueblos súper bonitos me encantó la plaza las dos muy bonitas la de Cabo Rojo me impactó la de Lajas pequeña pero muy bonita y tenemos varios planes para acá para la gente de acá y la gente toda gente de Puerto Rico así que muchísimas gracias por estar ahí en el video denle like comenten y no olvides suscribirte al canal para todavía faltan muchos pueblos más de 50 todavía así que cualquier momento anuncio que voy a visitar el tuyo y